¡No, no, no! ¡Muy peligroso! ¡No, no, no! ¡Nathalia, rescatame! ¡Pero nada! ¡Siempre lo puedo! ¡Vamos! ¡Acusador! ¡El dedo acusador! ¡Ya Leito! ¿Con qué seguimos? ¡Y nos falta la parte alcohólica con Barcelon! ¡Ya! ¡50, megros! ¡El mejor ron! ¡Que rico el ron! ¡Imperial! ¡Espetacular! Y aparte que la botella me encanta, la encuentro muy muy bonita. ¡Es como muy premium! El negro le da el toque. El otro día me equivoqué, en vez de echarme perfume, me eché ron. Y bueno, la botella. Y solo salía natural. ¡Que de como siempre! ¡El diseño del botellón! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Música, maestro! ¡Uy! ¡Hay que tener fuerza, maestro! ¡Eso! ¡Chequi, chequi, chequi, chequi! ¡Chequi, chequi, chequi, chequi! ¡Chequi, chequi, chequi! ¡Chequi, chequi, chequi! ¡Alejandro! ¡Y Marco también bailan! ¡No! ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco, hay que hacerlo! ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira los matros! ¡Mira los matros! Por favor ¡Tú sabes esto de lo que significa esto! ¿No? ¡M надо! ¡Una, pero lentita! ¡Ya! ¡Ya está listo! y aquí uno retiramos el hielo se lo toman uno insinuye y aquí agarran no había ninguna intención ya volvimos entonces adiós ¿cómo se llama el pico pete? expreso expreso guillere sí tiene nombre oye chicos les tengo una pregunta flash pregunta flash vamos con algo nuevo para calentar motoreo ¿no? cuando la sofia se pregunta no o yo vamos flash congreso en santiago o Valparaíso buena pregunta ¿qué prefieren? Valparaíso Valparaíso porque hay que descentralizar el país y son señales que tú das que los poderes del estado no funcionan todos en santiago claro ahora es poco funcional es la manera como funciona porque de verdad las decisiones se toman en santiago entonces casi un mero ritual pero lo que hay que hacer es trasladar las decisiones a Valparaíso Marco yo me quedo con la segunda parte de Alejandro en santiago creo que yo fui diputado por la región de Valparaíso y creo que lo que dice Alejandro es cierto es poco funcional y es bien hipócrita porque finalmente el grueso de las decisiones se toma acá y fue un acto demagógico de Pinochet y después la demagogia de varios parlamentarios no este joven sino de muchos parlamentarios yo del puerto de la parte de Quillota de decir que en fondo había traído gran prosperidad y no es cierto la región no ganó casi exagero casi nada solo hotelería con los parlamentarios alojando ahí no pasó mucho entonces creo que irrelevante retórico pero creo que es muy difícil porque efectivamente se instaló un debate muy peligroso que es que si tú devuelves a Santiago estás contra la región y yo creo que eso muchas veces regionalizar lo hemos discutido no es descentralizar regionalizar también es hacer trampa es fortalecer a Santiago Marco ¿qué hay de cierto el mito ahora que tú nombraste a Pinochet a Pinochet de que él quiso hacer el congreso en Valparaíso también para tener esa distancia comunicacional de esos tiempos ¿no? de no poderse comunicar de inmediato con Valparaíso a tenerlo más lejos del poder civil yo creo que hay algo bien de fondo y es que recuerda tú que todos los discursos antipolíticos son siempre discursos de derecha todo el que te dice que odia la política en general sin darse cuenta o conscientemente es de derecha es el que desprecia el debate público el desprecia a lo público siempre es un discurso de derecha y los dictadores siempre son antipolíticas fíjate dicen hay que hacer no hay que decir todas esas que son discursos con esta terrasca porque es decir como que si uno hablara la palabra impacta entonces yo creo que sí él trató de devaluar el congreso diciéndolo los mando lejos y lo logró gran éxito de Pinochet el congreso es de las instituciones más devaluadas de Chile lo logró porque lo hizo incomprensible lo hizo burocrático no lo hizo próximo no ayudó en nada esta idea yo creo que es muy propio de la extrema derecha y la derecha despreciar el congreso yo soy súper crítico del congreso Alejandro también por lo demás pero entiendo que se necesita un congreso no me gusta yo no quiero volver Alejandro tampoco quiso pero necesitas un contrapeso los congresos nacen como contrapeso al rey al monarca se crean para que los reyes no tengan todos los poderes entonces su señoría Nacho Pop yo creo que el Pinochet sí era un gran manipulador y un gran perverso pero voy a agregar un detalle en el marco de la descentralización que el país está iniciando yo creo que va a ser bueno trasladar muchas cosas a regiones ejemplo la ENAMI es la pequeña minería la ley dice que tiene que funcionar en copia post ¿qué hacen las oficinas en Santiago? es la dependencia que tiene más personal de todo Chile de NAP eso tiene más sentido ya eso tiene más sentido esto se toma para no ser caliente hay que levantar un dedo pero yo tengo el dedo fracturado porque jugaba fútbol entonces Marco Alejandro Sofi Leo Nachito quiero hacer un salud con usted partiendo esta noche que está una gran que lo pasó muy bien pero se empezó a mariar Nacho con el dolor Nachito se comió tres parrillantes antes de venirse al ahí va está bueno y los quiero invitar Nachito a que pasemos a nuestro a nuestro living